Música Primera vez que yo la traigo, como siempre he dicho anterior, uno nunca termina de conocer las plantas son plantas mejoradas, plantas híbridas que se van haciendo ve, esta es una planta de un pétalo doble, ¿ya? se diferencia totalmente de la frígula anterior que trae ya les he dicho siempre que traten de, para distinguir una planta doble, de una simple, de una semidoble tienen que fijarse siempre en la aureola de los pétalos de la flor, ¿ves? esta tiene más, tiene como tres aureolas y de ahí para arriba ya significa doble, ¿y por qué? porque es crespa, ¿ves que es rizada en la peliferia de los pétalos? la diferencia de la otra exactamente, que es simple, ahí hay una diferencia de una planta doble de una planta sim ¿estaban creciendo más? sí, ellas logran crecer un poco más ellas son más chetitas, son más calitas son más bajitas y bueno, por ejemplo, todavía sigue en la ciclamen que es la violeta persa, que se le llama comúnmente ella está durante todo el año pero esta es la época en que ella más se luce con su floración o sea, su floración plena es en esta época, invierno en el verano es más lento, salen menos flositas, ¿ves? pero está durante todo el año no es una planta que duerme, ¿ves? ella está siempre con sus hojas es una planta peruana, ¿ves? y después tenemos la gana que son los pensamientos también es una flor de invierno pero también puede lograr llegar hasta enero si sabemos darle los cuidados que necesita durante el cambio de estación acá, mira, yo te quiero hacer una apotación acá en la gana de los pensamientos porque aquí llega la clientela me dice, quiero pensamientos, ¿ya? y yo le digo, a ver, traten de hacer la diferencia entre pensamiento y viola mira, la viola son esta ¿ves? mira, este es un pensamiento mira ¿dónde está la diferencia acá entre la viola y el pensamiento? la viola es simplemente un solo tono ¿está? el pensamiento tiene dos tonos tiene una carita y payaso la viola no ¿ves? siempre va a ser esa la diferencia esa va a ser la diferencia entre la viola y el pensamiento ella es viola y el pensamiento ahí se diferencia ¿por qué la hoja es la misma? no, la misma es la misma lo que diferencian son los pétalos ¿ya? el pensamiento tiene más colores y siempre va a tener algo que lo destaca en el centro en cambio, mira acá tiene un solo tono parejo y no tiene ninguna carita en el centro ¿ves? este también es pensamiento ¿ya? este suena bien ¿ves la diferencia? se nota el tiro ¿ya? el pensamiento de colores ya ¿ves? mira y acá teniendo la chiquitita ¿eh? también el viola y viene el viola ¿ah? y también el pensamiento chiquitito también se hace la diferencia en la forma de los pétalos ah, en los colores menos colores ahí se hace la diferencia ¿ya? también es una planta que es muy vigorosa o sea, estamos hablando de que la viola enana duplica el crecimiento de un pensamiento o sea, esta que crece dos veces a tres veces que esta se puede mantener porgante es una planta que resiste bastante también las temperaturas del verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!